Este es la entrada al camarín, que estaba en la cima de la Voterana, donde puede venir a creciar un buen restaurante, que está la gente que tiene de 10 minutos. El río participaba y abogé, es muy bonito. El agua bien fresca, bien frita, bien ampliada, no como la de Aban, que tiene todas las ciudades que han sido lento. También se puede ver que es la mar, un magnífico, un granito. Para ti, que no le gusta salir a vacilar, que todo lo va a decir, al guato, cuadernito, con 20 bolitas, 20 de la tolina, que va a un sur, desde el susto para acá, el tamarín, todas estas distintas playas que van a parar, que no están, que el tipo que vengan, que están financiando, como pagan las chicas en el case, allá las cabanas, que uno nomás de cesta le paga 10 vergas, que... Aquí se echa 8 cervezas, 10 micas, con un susto de camarones y conchas, porque es bola, que gusta, que gusta, que gusta, que la gente le ha enseñado a sus amigos, que se vean. Aquí he estado viendo, a sus amigos, a las caídas de los municipios del mar, que se vean, 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 que se vean. ¡Gracias!